¿Te imaginas viviendo en un salar? ¿O en suelo volcánico? ¿En la Antártida? ¿O en el desierto? Probablemente no, pero un hongo sí podría. Los sustratos que pueda habitar un hongo son increíblemente diversos. Pueden crecer sobre suelo de bosque, en los océanos, a orillas de un río, en la madera, en el interior y sobre otros organismos. Incluso en lugares inhóspitos, donde la vida parece casi imposible. Subsisten en fantástica relación con animales, plantas y microorganismos. Esto lo consiguen al formar simbiosis con otros seres vivos, es decir, una conexión colaborativa entre dos especies. Así, hongos y otros seres vivos sostienen un flujo de nutrientes y agua que les permite crecer y desarrollarse en conjunto. Su capacidad de adaptación y sobrevivencia permitió el establecimiento de las plantas en tierra firme. Actualmente, sabemos que alrededor del 90% de las plantas terrestres se asocia a diferentes hongos para obtener sus nutrientes y aumentar su área de absorción de agua. En otras palabras, sin los hongos no existiría la vida como la conocemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!